Un beso, ¿puede ser un beso entonces con Amparo? Beso, 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 dale. Espera, espera, ahí está bien, ahí está bien la altura. Ahí está bien. ¿Cómo te digo, Ramsés o Sergio? ¿Cómo quieres que te pare? ¿Cómo prefieres? ¿Cómo prefieres tú? Sergio. Espere, espere. Ay, Ramsés. Que sea como la escena, por favor, como la escena. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. No, muy fuerte, muy... Revivimos de vuelta esta escena. Es posible, Jesucristo. Amparo, Amparo, le llamaste a... A Muri. ¿A Muri? ¿Qué? ¿Quién? Decirle a Muri que se vaya al baño ahora, no sé, que vaya a buscar a los chicos del colegio, no sé. Me gusta la música. Mi amor, yo soy actriz. ¿Quién es la cantora? ¿La cantante? Sí. Qué bella música. ¿Te gusta? ¿Quieres bailar? Vamos a bailar. Vamos a bailar, Ramsés. Bueno, bueno, bailar. Ellos necesitan... Ahí tienen, para todos ustedes mueran de envidia. Me tienes que besar, Ramsés. ¿Estás enamorado de mí? Mucho. Te amo. Te amo. Te amo mucho, mi amor. ¡Cabro, te amo! ¡Ahhh! 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 ¡Esperas, no! ¡Gracias!